¡Suscríbete! El wifi que nos une La fibra de este pueblo Internet en la ciudad y en el rural Una tierra, una red, la Rioja Canez La fibra óptica de la Rioja Canez, Canez, Canez La fibra óptica de la Rioja Canez, Canez, Canez 5, 4, 3, 2, 1, 0 Ignition, 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 ignition